La producción de alimentos debe seguir unos requisitos higiénicos estrictos. Mettler Toledo ofrece una completa línea de básculas de sobresuelo innovadoras y con diseño higiénico. La estructura en acero inoxidable proporciona una gran durabilidad y permite una limpieza más rápida. Gracias a los fuertes resortes de gas con sistemas de seguridad incorporados, solo hace falta una mano para levantar la superficie de esta báscula de sobresuelo. Los componentes electrónicos y las estructuras, que están completamente sellados dentro de la báscula, son inmunes al lavado a presión y a los agentes de limpieza, lo que permite limpiarlas sin preocuparse por los componentes sensibles. Las básculas con perfil ultra bajo facilitan la carga y ofrecen acceso completo al suelo que tienen debajo, sin que queden trozos difíciles de limpiar, permitiendo un acceso perfecto para limpiar dentro, alrededor y debajo de la báscula. Si la movilidad es un problema, Mettler Toledo ofrece básculas de sobresuelo móviles con diseño higiénico, de instalación rápida y sencilla, que se pueden compartir entre varios lugares de trabajo. Los aerosoles a presión y los agentes de limpieza no dañan la báscula, ni siquiera los componentes electrónicos. A continuación, la báscula se traslada fácilmente a la próxima línea de producción, lo que permite limpiar el suelo por completo. Gracias a una amplia variedad de configuraciones y acabados de superficie, Mettler Toledo puede proporcionarle el sistema de pesaje con diseño higiénico perfecto para ayudarle a aumentar la productividad en los ámbitos donde la higiene es importante.